Ahora mi suelto es hoy, suelto es mi cabrera Vengo de aquí, suelto, dime el amor Lo digo, malo, perfecto soy Contente, contente Que le explique a mi mal, que le explique a mi mal En el misterio y a la cumbre me confiere Suelto, suelto, dime el amor Contente, contente, contente Que leinderás con ese oel Son dicht al poco io, Cobare Son riempionazo, qua � sì, qué libresdo Soy un loco, del economy No te ne acuerdo yo, sin loco, bec aso Soy Contente, contente, contente Qu le pentas con ese oel